Hola, hola, namaste. Bienvenido, bienvenida a tu práctica de yin yoga para el corazón. Te invito a que te coloques recostado cómodamente sobre tu tapete y vamos a comenzar la práctica de hoy. Muy bien, ten a la mano un cojín, una toalla enrollada, otro tapete incluso, algo que te sirva de apoyo y que sea ligero para poderlo utilizar a lo largo de la práctica. ¿Ok? Bueno, tenlo en la mano. Entonces nos recostamos. Dobla tus rodillas, deja que se junten los pies que estén separados al ancho del tapete y rodillas juntas. Lleva tu mano derecha sobre el corazón y tu mano izquierda sobre tu ombligo. Inhala profundo y asegúrate que tu respiración llegue hasta tu mano izquierda, que sea profunda y larga. Repítelo tres veces más. A lo largo de tu práctica de yin yoga, asegúrate de que no haya prácticamente nada de activación muscular. Se trata de soltar, sí, pero en un punto en el cual la gravedad te ayude para aumentar tu flexibilidad, para ir más allá del músculo y acceder a la fascia. Para esto, mantendremos durante un par de minutitos cada postura. Y en estos minutos, asegúrate de estar en un punto en el cual te cuesta trabajo. No se trata de, como en restaurativo, de que te relajes por completo, como si flotaras, no. Se trata de que sientas, de que enfrentes la sensación incómoda, como si te acercaras a un precipicio, pero sin caer al precipicio para no lastimarte. Y que encuentres poco a poco, como ya de ahí, si dentro de los minutos que mantenemos la postura, sientes que puedes avanzar un poco más, profundizando, y luego, hazlo sin necesidad de que yo te lo indique o cualquier cosa. ¿Ok? Percibe en estos momentos el latir de tu corazón. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué tan rápido, qué tan lento es? Y hoy quiero que prestes especial atención a eso. A tu corazón. Sin que controles tu respiración. Simplemente que te muevas a través de las posturas. Muy bien. Ahora empieza a mover las piernas como limpia parabrisas, de un lado al otro. Respira y disfruta de tu movimiento. Muy bien. Ahora vamos a elevar las caderas y colocar nuestro apoyo debajo de ellas. ¿Ok? Un puente con soporte. Y si es cómodo, si el apoyo que elegiste te lo permite, vas a elevar tus piernas. ¿Ok? Tratando de que estén perpendiculares al piso. Y respira. Sostenemos un par de minutitos. Los pies no necesariamente tienen que estar activos. Puedes soltar. Puedes incluso darle un poco de movimiento. A los dedos, a los pies. Y la sensación, una de dos, dos, se empieza a intensificar conforme va avanzando el tiempo o disminuye la sensación. ¿Ok? Dependiendo de qué esté sucediendo, actúas. Así que muy atento a tus sensaciones, las que estás percibiendo. Cómo va tu corazón, cómo se siente, qué sientes en él. Está lastimado emocionalmente quizás. O quizás esté recuperándose. ¿Ok? O esté sano, como un toro. En cualquier punto de tu práctica es bienvenido que cierres tus ojos. Y si tu mente está vagando por todos lados, inhalas profundamente. Y exhalas de regreso aquí, al presente, a tu práctica. Ya sientes un ligero cosquillo en los pies. Muy bien. Y poco a poco vamos a ir bajando, bajando, bajando. Las piernas. Y aquí, sostenemos. Y aquí, sostenemos. La vida en la que parece más seguro poner una armadura alrededor del corazón. Y ya nos devolvemos más duros, más inflexibles. Con el precio de no demostrar vulnerabilidad. Sin embargo, eso viene con el costo de la desconexión. Si lo mantenemos por mucho tiempo, se nos olvida qué sentimos. Se nos olvida ser espontáneos y auténticos. Y estamos rígidos pensando fríamente la siguiente acción que vamos a hacer. La invitación del yoga es desarrollar la madurez de la ecuanimidad. De saber que podemos volver a intentar las cosas si fallamos. Y si tenemos éxito, también está bien. Que haya ecuanimidad y calma. Salgan las cosas como queramos o no. Quítate esa armadura si la tienes. Y deja que si hay un sentimiento, una emoción que fluye o que aparece en tu mente. Permite que el cuerpo lo transforme. Si necesitas llorar, si necesitas apretar o soltar o respirar profundo, sin duda hazlo. Muy bien, nos empezamos a mover. Ahora quitamos el apoyo del soporte. Aquí tienes la opción de colocar debajo de tu pecho el soporte. O sea, es muy grande como el que yo elegí. Lo puedes poner al frente para recargar tu cabeza. Y aquí, sin miedo, abre tu pecho. Que los huesos se apilen. Y sin necesidad de hacer fuerza prácticamente, sostén un par de minutitos tu postura. Percibe cómo se siente tu respiración a la altura del pecho. Percibe cómo fluye tu sangre gracias a tu corazón. Percibe cómo está tu energía, cómo están tus emociones. ¿Qué sientes en tu espacio, en tu corazón? Antes se creía que el corazón era donde habitaba el alma. No me sorprende por qué el corazón refleja todo lo que sentimos. ¿Cómo está el latir de tu corazón en este momento? ¿Qué sientes en tu corazón? Muy bien, lentamente vas a bajar ahora palma, sobre palma y frente, encima de las palmas. Sí, descansa. Estos descansos duran un poco menos de lo que mantenemos las posturas. Solo son las transiciones. Disfrútalas. De una sana hacia otra. ¿Cómo se siente tu corazón en contacto con el suelo, con la madre tierra? ¿Cómo se siente tu corazón respecto a tu relación con tu madre? Y las mujeres en tu vida. Poco a poco Lleva palmas a un costado Y levántate con suavidad Vas aquí a mantener tus rodillas juntas Juntas de tus pies también Y vamos a llevar la frente hacia el piso Junto con los brazos hacia el frente En esta postura del niño Aquí está protegido Tu corazón ¿Cómo lo sientes respecto a la relación contigo mismo? Con el perdón Con la apertura Con la autenticidad Con la veracidad Con la sentencia Con la autenticidad levanta la mirada y vamos a cuatro puntos brazos y palmas separadas al ancho de hombros rodillas separadas al ancho de tus caderas y hacemos unos cuantos movimientos de vaca gato con lentitud observa que vas sintiendo observa que vas sintiendo muy bien cruza tus piernas y te sientas hacemos un par de torsiones aquí lleva brazo izquierdo encima de la rodilla derecha y el brazo derecho atrás una torsión simple y sostén el hombro que esté abierto que esté abriendo el lado derecho de tu pecho que sientes en tu corazón respecto a la relación con tu padre y los hombres en tu vida poco a poco giramos y vamos al otro lado mano derecha encima de la rodilla izquierda palma ya sea yemas de los dedos o la palma completa detrás de la espalda mirada hacia atrás respira si no te sientes como siempre feliz quítate la etiqueta y simplemente ve más allá de tus preferencias y aversiones y con economidad siente lo que estás sintiendo con compasión con amor con equilibrio poco a poco giramos hacia el frente vamos a estirar las piernas alarga tu espalda alarga tu espalda junta las piernas coloca tu apoyo sobre tus rodillas sobre tus muslos sobre espinillas lo que sea adecuado para ti y vamos al frente recargarnos asegúrate de que haya sensación recuerda llegar a ese punto de crecimiento un poco fuera sí pero cerca de tu zona de confort y así entre más visites esta zona y te sientas más cómoda en ella empiezas a aumentar los límites las fronteras de tu zona de confort haciéndola más agradable y más grande te admiro mucho por la valentía de enfrentarte aquí y ahora ¿cómo está tu corazón en esta postura? ¿cómo reacciona ante las siguientes palabras? todo lo que sucede tiene su razón de ser y todo aquello que buscas ya se encuentra dentro de ti poco a poco empezamos a salir llevamos hacia atrás el apoyo ahora a la altura de nuestros homóplatos y aquí los brazos colócalos hacia los lados o debajo de tus glúteos en postura del pez con soporte que tus pies tus talones se toquen y deja que las puntas de tus pies se abran como la aleta de una sirena y con valentía con compasión con seguridad abre tu corazón permítete ser auténtico sonreír decir algo está bien eres libre de ser tú mismo ¿alcanzas a percibir la tira de tu corazón en tu pecho? y si no es en el pecho ¿en qué parte logras sentirlo? ¿alcanzas a percibir el piso? ¿alcanzas a percibir ¿alcanzas a percibir el piso? poco a poco empezamos a incorporarnos hacia un lado tu apoyo y te recuestas sobre el tapete y aquí abrazamos rodillas hacia el pecho respira y aquí te invito a que repitas las siguientes palabras en tu mente o en voz alta sin importar lo que suceda estoy seguro que puedo salir adelante amo a mucha gente y mucha gente me ama no estoy solo como a veces creo muy bien finalmente lleva frente hacia las rodillas estira piernas y aterriza sobre tu tapete en tu postura final shavasana asegúrate de que la barbilla esté apuntando hacia el pecho tus hombros estén alejados de los oídos y tus pies separados un poco más allá de tu tapete puedes quedarte así o llevar de nuevo tu palma derecha sobre tu corazón en conexión con tu padre y tu mano izquierda sobre tu ombligo en conexión con tu madre aquí no queda más que relajarse volverse un testigo de lo que sucede y si surge una emoción permite que se manifieste y tú simplemente observa reconoce que no eres tus emociones ni tus pensamientos ni tu cuerpo eres este testigo que observa así como un ojo no se puede ver a sí mismo sin ayuda de un espejo pues no hay espejos para lo que somos no literalmente a sí mismo no se puede ver Poco a poco comienza a moverte, a estirarte como cuando te acabas de despertar. Y te invito a que te coloques en posición fetal hacia un costado y te regales un abrazo, una caricia, una sonrisa y unas palabras de corazón que te gustaría sinceramente recibir. Poco a poco finalmente te incorporas, te sientas, cierras tus ojos y los abriste. Siente, junta suavemente tus palmas frente a tu pecho, siente el calor que emanan entre ellas en conexión con tu corazón todo el tiempo. Y te felicito y te admiro por haber estado aquí en introspección hacia tu corazón, esta práctica de yin yoga para tu corazón. No estás sola, no estás solo, hay un montón de gente practicando alrededor del mundo y todos estamos conectados. Muy bien, vamos a cerrar con el mantra OM, cantándolo una sola vez. Exhala profundo e inhala. OM Namaste, OM Namah Shivaya Muchas gracias por haberme permitido ser tu guía el día de hoy. Te felicito. Te invito a que le eches un ojo al botón suscribirse y unirse. A que dejes tu comentario también de qué sientes, de qué tal te pareció esta práctica. Y espero que te vayas con ese corazón lleno. De igual forma, recuerda que lo que aprendes sobre tu tapete se refleja en tus pensamientos, en tus palabras y tus acciones afuera del tapete. La práctica de yoga, es diaria y es su rectitud hacia la vida, todo el tiempo. Sin más, mi nombre es Baruka Costa y espero verte pronto en otra sesión. Por acá hay algunas otras. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!